Muy buenas a todos, soy DreninGame y bienvenidos a Pokémon Zafiro Vidalog, episodio número 16, chicos Estamos aquí donde lo dejamos básicamente contra el Tinako, bueno, más que contra tenemos que hablar con él y todo ese rollo Pero antes de iniciar el capítulo, de meternos de fondo en lo que es el capítulo, ¿vale? Quiero explicaros una serie de acontecimientos, de cosas que me ha pasado antes de iniciar a grabar este capítulo, ¿vale? Espero que lo estéis viendo, por favor, porque si no me voy a pegar un tiro Mira, he grabado el capítulo este dos veces ya, dos veces, ¿vale? Dos veces Y decís, ¿cómo es que lo has grabado dos veces? Y yo digo, lo he grabado dos veces, ¿vale? Porque el archivo se me ha corrompido una vez ya Se me corrompió una vez, me puse nervioso Digo, bueno, una vez, bueno, lo vuelvo a grabar tan más rapidito Lo vuelvo a grabar una segunda vez ¡Se vuelve a corromper! ¡Se vuelve a corromper! Y digo yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y me he puesto muy nervioso como lo estoy ahora, ahora mismo estoy que he hecho fuego por la boca Y bueno, te lo juro, ¿eh? Podría ser el padre de un puto Charizard ahora mismo De verdad Uf, qué mal lo estoy pasando, ¿eh? Porque tengo que grabar como... Este es uno de los vídeos, ¿vale? Pues tengo que grabar como cuatro vídeos más Más algún que otro vídeo más Porque quiero que haya alguna sorpresa Que a lo mejor ya no es sorpresa, ya lo digo Pero lo vais a intuir con lo que os voy a decir Alguna sorpresa Porque puede que se me cuele sin querer algún vídeo más En un mismo día En la semana No digo nada y lo digo todo Pero eso, si estáis viendo esto, pues Obviamente es que el vídeo habrá salido de puta madre Y yo habré acabado feliz, contento Y todos comemos perdices Pero si no, obviamente estaré llorando Tirado en el sofá, llorando Y bueno, os cuento Un poco lo que pasaría, ¿no? Espero que todo vaya bien Deseadme que vaya bien, por favor Aunque ya lo estoy viendo si está bien, claramente En fin, no me enrollo más Y voy a intentar hacer todo lo posible Para que el capítulo sea igual que los dos anteriores ¿Vale? En ninguno de los dos anteriores, ¿vale? En ninguno de los dos anteriores Ha muerto ningún Pokémon Ninguno, ¿vale? Excepto Rojas, que ya estaba muerto, ¿vale? Que por eso digo que no ha muerto nadie Porque ya veo al típico tontito Que a lo mejor escribe o piensa Y dice ¿Lo estás haciendo otra vez? Porque es que se le ha muerto un Pokémon Y por eso está repitiendo el vídeo Pues no, amigo, no No, ojalá fuera eso Que se me muriera Ojalá se hubiera muerto un Pokémon ¿Vale? Ojalá En vez de repetir esto Que ya llevo perdido 40 minutos 40 minutos, ¿eh? Esto va a ser otros 20 minutos Que espero no tirar la basura, ¿vale? Ya os digo Una puta hora de mi vida Que prefiero que se muera un Pokémon antes De tener que grabar el capítulo 80 veces ¿Vale? 80 veces, por decirlo así Dos veces, ¿no? Pero esta es la tercera Bueno, nosotros me entendéis Tercera vez Vale, voy a intentar hacerlo todo igual Y todo lo que hayamos hecho En los anteriores capítulos En fin Jejeje Con este meteorito al monte cenizo Se va ¿Qué haces? ¿Cómo? No sé quién eres Pero si te entrometes en los planes del equipo Aqua Vas a tener problemas Un momento, equipo Aqua Bueno, no La voz era como así En la que puse en los dos anteriores capítulos Por eso me estoy muriendo Un momento, equipo Aqua Nosotros, el equipo Magma No permitiremos que os salgáis con la vuestra Vale, están Magno y Carola y el otro tonto El gordo del grupo No me acuerdo quién era Jejeje No Mira por dónde El equipo Magma Sí, sí Pero no tenemos tiempo para ocuparnos de todos vosotros Bah, da igual Tenemos el meteorito Así que nos vamos al monte cenizo Jejeje Nos vemos, bandilla de memos Memos Es como que siempre me ha recordado ¿Vale? Siempre Cada vez que dicen la palabra memos O el insulto entre comillas memos Es como me recuerda a la prima de Ben 10 De Ben 10 ¿Vale? Diciéndolo Memo Memo Porque estaba todo el día Todo el día Todo el día Con la palabra en la boca Memo Hija de puta ¿Qué le hace? Te voy a reventar ¿Qué le hace diciendo eso a mi puto ídolo, tío? Como Tío, ya sabe A la prima Gwen Tennyson ¿Sabes? Porque juega al tenis Bueno, ya me callo Y tú eres Ah, ya Eres Grenin Soy Magno El jefe del equipo Magma Y mi misión Es desbaratar los malvados planes del equipo Aqua ¿Por qué? Porque el equipo Aqua Es una grave amenaza para todos Han llevado a cabo muchos actos vandálicos Con objeto de ampliar el mar Nosotros El equipo Magma Amamos la tierra firme Por encima de todo Así que el equipo Aqua Es nuestro enemigo Magno Deberíamos perseguir al equipo Aqua Sí, sí Es cierto No hay tiempo que perder No se puede saber Lo que el equipo Aqua Puede hacer en el monte cenizo Grenin Tú tampoco deberías perder de vista Lo que tengo entre abajo Entre las piernas De al equipo Aqua Adiós ¿Sabías? Adiós Adiós Vete ya a tomar por Aqua Por favor Chaval Vale Ahora hablamos con el Un Shiny No Un Sebelight Un puto Sebelight Vale No voy a pasar lo rápido Que eso a lo mejor Por eso también puede que me haya corrompido Los archivos No sé Soy Kozmo Soy Kozmo Y aquí está Wanda Mi fiel Los padrinos mágicos Nos conoces ¿Sabes? Bueno El profesor Kozmo Me dedico a estudiar meteoritos En Pueblo Pardao Algunos miembros del equipo Aqua Quisieron que los llevara hasta la cascada Meteoro Me prometieron excavar por mí en busca de meteoritos Pero al equipo Aqua Me engañó Oh Ese meteorito Ya nunca más será mío Pero ese equipo Aqua ¿Qué pretende hacer con el meteorito en el monte cenizo? Metérselo por el culo ¿Vale? Si el archivo este está corrompido Se corrompe otra vez Metérselo por el cudo Por el cudo Entre Ya no sé ni a Si es que me da igual ¡Otra vez! Pelea contra este tío ¡Qué pesado! Que he peleado ya dos veces Uno Peleé en el anterior capítulo Y en el otro me lo salté Dios mío ¡Qué pesado! Tienes dos hijos de ojos sordos Pero es que estoy harto tío Espero que os dejéis un pedazo de like Una pedazo de suscripción Si eres nuevo y estás viendo este vídeo Y si no eres nuevo Pues déjate un pedazo de like Que menos Porque madre mía Madre mía Que me duele la garganta ya tío Y no quiero dejaros sin vídeos Obviamente Porque si no es como Romperían la promesa que me he hecho a mí mismo De subir vídeos diariamente Excepto los fines de semana ¿Vale? Los fines de semana Porque tengo que preparar los vídeos Y... Para... Por ejemplo Esta semana habéis tenido a lo mejor Todos los Pokémon Menos un día ¿Vale? Bueno, la anterior semana quiero decir Porque básicamente No he tenido tiempo No tuve tiempo de preparar Algunos vídeos Por ejemplo El mejor de Dokkan O ya sea de... Otro videojuego ¿Vale? Por eso el fin de semana Me lo tomo un poco Para preparar los vídeos Editarlos Para tener tiempo Y grabar más ¿Vale? Me planifico el fin de semana Básicamente Para que podáis tener vídeos Los cinco días de la semana Básicamente Que yo creo que está bien ¿No? No os quejaréis De no subir Ni un vídeo ¿Vale? De no subir Absolutamente Ni un vídeo De... Yo que sé En un mes ¿Vale? Que subía un vídeo Y dejaba el canal muerto Por un mes Así Todos los... Cada vez que subía un vídeo Pues... Vamos Si os quejáis Os parto la cabeza No es broma Os quiero La verdad Os quiero mucho Pero... Vosotros me entendéis Que de no subir nada A subir todo lo que subo Ahora pues Entenderme Que... Entenderme Que el fin de semana No suba nada Tío Yo creo que es más que entendible ¿Eh? Y el que no lo tiene Entender es porque Tontito ¿Qué quieres que te diga? Vale Aquí en Ciudad Férrica Conseguimos ¿Vale? Otra vez estoy... Cuando me saturo mucho De la cabeza Empiezo a decir Vale Que si esto Que si lo otro En fin Vamos a coger El repartir experiencia Porque ya he hablado Con el padre de Máximo Dos veces Porque dije en el primer capítulo Que grabé Dije Oh vaya Yo con el padre de Máximo No hablé Y... Él nos dio una carta Para que se... Una carta para que se la entregáramos Y tal Entonces Él nos va a dar A ver Mira lo que nos va a dar Os va a gustar A mí la verdad es que Pegué un grito En el primer capítulo En el segundo Fue como Oh, oh, oh Dice como Oh vaya sorprendente Y aquí voy a hacer lo mismo Y también quiero crecértelo así Como entrenador Pokémon Te vendrá bien Oh, oh, oh Oh, oh, oh Awesome Awesome Repartir experiencia Increíble Chaval Oh, Dios Oh, oh No me lo esperaba Increíble Me encanta Wow Sorprendente, eh Tío, porque no puedes correr Dentro de los sitios Tío, no puedo correr Dentro de ningún apartamento Sitio O lo que quiera Que sea, tío ¿Por qué no me he dejado correr? Es un normal De verdad No entiendo ¿Por qué no me he dejado correr? Ahora lo que hay que ir Es al monte cenizo Que vamos bastante bien de tiempo Nueve minutitos Vamos a curar Vamos a curar Que si no se me olvida Y la cagamos Aunque repito Que no murió nadie Por si acaso Totito Que piensa Vale, ahora os voy a enseñar Básicamente El equipo ¿Vale? Voy a enseñaros el equipo Bueno, enseñaros el equipo No era enseñaros el equipo Básicamente Estoy muy saturado ¿Vale? Lo siento si estoy comentando Un poco de caído O me notáis un poco mierda A la hora de comentar Pero Es que 40 minutos Tirado a la basura Os lo recuerdo Y espero que esto no sea Otros 20 minutos Tirado a la basura La verdad Espero que lo estoy viendo Pece de Aredia Que si Mover Pokémon Quería comentaros básicamente Que Los Pokémon Que tengo aquí En la caja del PC Para que Vosotros me podáis escribir En los comentarios Que Pokémon Cambiarí de mi equipo Y meteríais Y cuál meteríais De la caja ¿Vale? Obviamente Estos 3 están Cancelados Cuarta vez que lo digo ya Porque claro Y la tercera vez que lo Que lo grabamos Bueno, bueno Eso Estos estarían cancelados Bueno, cancelados No se pueden usar Usar si pueden usar Pero son de intercambio Subo evolución final La mayoría Y no renta La verdad Pero por otro lado Tenemos aquí Un puto Salamence Un Tentacruel Un Raidon Un Agron Y un Swablu Que pueden ser Bastante 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 clave En el equipo No me digáis este Porque os reviento la cabeza Puede ser bastante Bastante clave En el equipo Mira, os voy a enseñar El equipo que tenemos Actualmente Para que vosotros Básicamente me digáis En los comentarios Que cambios haríais Rojas obviamente Se va fuera Tenéis que cambiarlo Por un Pokémon Del PC Y obviamente Metería Salamence Y ya Vosotros me decís Si hacéis Algún otro cambio En el equipo Vale Yo por ejemplo También cambiaría A Brian Y si acaso A Lynx Vale A esos tres Obviamente Rojas es obligatorio Porque está muerto Vale Y bueno Que eso Que me digáis En los comentarios Que Pokémon Cambiaríais Del equipo Y tal Y Pascual Ahora vamos a ir Al Monte Cenizo Y no nos vamos A enrollar más Porque es que Si no No hacemos nada Al final Y quiero a ver Si nos da tiempo A hacer algo más Que en los otros dos capítulos Que llegué al Monte Cenizo Y ya está Llegué y ya está Vale Con esta niña Creo que no peleé Así que no quiero pelear Otra No quiero pelear Lo cual No me he echado ningún repelente Porque a lo mejor Imaginaros que no sale un Shiny Si no sale un Shiny ¿Qué? Sería la hostia eso Vale Huimos Venga Vamos a darle caña Que si no No hacemos nada Vale Ahora tenía que usar Golpe Rock aquí Vale Y había dos enamorados Había dos enamorados Hostia El puto Raikou No, no, no Huye, huye Aunque yo soy tipo eléctrico Y está a nivel 5 Pero oye Un Raikou Uf Cuidado Imaginaos un Loki Vale Que hiciera las reglas De tipo que se pudieran legendarios Acabaría mamadísimo Porque siempre me suelen salir Legendarios de primer Pokémon de ruta Bueno Eso cuando Me suelen salir Cuando no hacen falta O sea Cuando no se pueden capturar Ahora imagínate que Hago un legendario Log Yo que sé Por decirlo así Y me salen legendarios Y los puedo capturar Bueno Y no me salen legendarios Para poderlos capturar Quería decir Vale Uso Golpe Rock Que hay en teoría Estos dos enamorados Se juntan Y bueno Aplauden Entre ellos En la cueva No, espero que no aplaudan Bueno Aplaudan Vosotros me entendáis Espero que me entendáis La referencia Porque bueno Me callo ya la boca un mes Y este tío Me debería de dar fuerza Me debería de dar fuerza Vale La M04 Ahí está Me da fuerza Que ya lo he vivido Como dos veces Literalmente En menos de 20 No, en menos de 40 minutos Pero oye Aquí estamos Los otros 20 minutos De grabaseado Que si os aplaudirá Vuestro A vuestra Habitáculo Aquí yo creía Que había Bueno, no había Este parece shiny ¿Es shiny? No es shiny No, no, no es shiny No es shiny Ya, si es shiny Aquí dije ¡Oh! ¡Puede ser una hiperpoción! No Era una ultra ball Dije ¡Wow! ¡Una ultra ball! Porque puede servirnos Al fin y al cabo ¿No? Pero Me cago en mi puta vida Se me ha cambiado Se me ha Iba a decir Se me ha cambiado olvidar Se me ha olvidado Cambiar De primeras A Corus ¿Vale? Que lo puse En el primer capítulo De todos Que grabé Puse a Corus el primero Y tuve una suerte Espectacular Porque dije ¡Oh vaya! Ni aposta Os lo juro chicos Tal, no sé qué Porque me sacó Un Cascun O un Silcun O algo así Cascun Ahí está Me sacó Oh vaya Madre mía En verdad Es mentira Y soy un pitoniso Por eso Sabía que Pokémon Me iba a sacar Obviamente No Pero mira En el segundo capítulo También me pasó lo mismo Que se me ha olvidado cambiar En este Ni cambio Mira Ni cambio a Corus A tomar por culo De un chispa Y veces un chispazo De un chispa Se lo carga Obviamente Suave el 28 Lo cual 9 No voy a activar el repartir de experiencia Porque a lo mejor voy a extraer el peleado Mirotic Se lo va a reventar el culo Lynx Lynx Se lo revienta Vamos que si se lo revienta A full Chispa A tomar por cua Mirotic Ya te he visto hoy Bueno No sé si te he visto La cacada meteoro Porque la cacada meteoro También me ha salido un minotic En los anteriores capítulos No sé si nos ha salido En esta No me acuerdo No me acuerdo De los que Del No me acuerdo La verdad Si nos ha salido en este capítulo Vale Ahora nos saca Un centred Que igual Dejamos a Lynx Y ya está Porque Lynx Al fin y al cabo Creo que lo voy a cambiar Del equipo Y se va a ir a la A las putas A las putas La verdad No voy a tener a Lynx En el equipo Porque no puede evolucionar Ni nada Así que Big F Big F Vale Muy bien La verdad Es que quiero que acabe Este capítulo pronto No lo voy a negar Porque Y quiero Quiero avanzar más En el log Aunque me muera De la garganta luego Pero quiero avanzar Vamos a curar otra vez Y ya Vamos al monte cenizo De mierda Y lo dejamos por ahí En el teleférico Todo guapo Que ahora hay que ir Al teleférico Todo guapo E ir a Al monte He dicho perico Quería decir cenizo No se si he dicho perico Porque me llevé En un capítulo En uno de los anteriores capítulos Vale Diciendo Monte perico Monte perico Monte perico Pero bueno Krenin Vas a ganar En lo que Voy a ganar En lo que Voy a Ganar En lo que En lo que Bueno Vámonos ya Vamos a dejar de hacer El mongolo Este tío Tenía un bliszy Que me llevo Como 5 minutos Combatiendo En el primer capítulo Y hijo de puta Me ha hecho una baiteada Ahí Me ha mirado Y se ha vuelto Súper rápido Vale Vuelvete Vuelvete Crack Maquina fiera No quiero pelear Porque tiene un bliszy Tarde como matarlo 5 minutos Bueno 5 minutos Tampoco Pero 3 minutos Hija de puta En esta En esta no he peleado Contra ella En ninguno De los dos Anteriores capítulos La primera vez Que he peleado Contra ella Ah no no Si he peleado Si he peleado Tenía un pokémon Y era un starium ¿No? Starmi 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 de los cojones Mira te voy a hacer Un chispa Que te va a sacar Las patas abajo No Destello No tío Joder Como estamos Estamos entre que Tengo las ganas Abajo Lo siento la verdad Pero estoy así Porque es que No tengo ganas De grabar Un capítulo Tres veces Como se me corrompa Otra vez Este archivo No lo pienso Volver a grabar Otra vez A por lo menos Hasta que pase Unos días Porque me estoy Ya saturando Y eso Vale Toma por cual Por lo menos Ha sido fácil En el anterior capítulo En uno de los anteriores capítulos Se pasó todo el rato Haciendo recuperación 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 Y dando por cual Vale Aquí Corte Corte Creo que lo tiene Un pokémon mío ¿Lo tiene? Si Usamos corte Y por favor Que haya una hiperboxión Esto si que no lo he mirado En ninguno De los anteriores capítulos Un hiperboxo Uy un macho Menos mal que no me salió un macho La verdad Porque no podría evolucionar Básicamente No podría evolucionarlo A no ser que me saliera su evolución Machan por ahí ¿Sabes? Como lo del golem Que es el que matamos Bueno Que no hay ningún control Revivir Mira Esto ya es La gota Que coma el vaso La gota La gotot La gotot Que coma el vaso Os lo juro Joder Joder ¿En serio tío? Parece que lo hace El loco Yo te lo juro ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tío? Un zigzagún Puede ser Creo Y es Pikachu Este tío Vea Pikachu Todo triste Todo triste El Pikachu Ah y me acuerdo Que vimos un Pikachu En una ciudad Y puse el Pikachu Deprimido O algo así En un título De un vídeo Puede ser No me acuerdo Fue exactamente eso La verdad es que no me acuerdo bien Efermario Y curame por si acaso Y me voy a Al monte cenizo Y a tomar por cua ¿Vale? Y ya te dejo tranquila por hoy Los chicos me comentan Abajo en los comentarios Que equipo Pokémon Para el siguiente Capítulo Bueno para el siguiente capítulo No porque lo voy a grabar de seguido Pero Para uno de los siguientes capítulos Que me comenten ellos Y yo cambio el equipo O haré los cambios que me parezca Hasta ver los comentarios Básicamente Y eso Y lo vamos viendo Me encanta porque La enfermera yo Ya no estáis Y sigo hablando Como si estuviera ella Pero bueno Os hablo vosotros Obviamente Para eso me estáis viendo el vídeo Por cierto Dejaos un pedazo de like Por favor Y una suscripción Si me estás viendo por primera vez Si me estás viendo por primera vez La verdad es que Eso es lo malo Es que si me estás viendo por primera vez A lo mejor Te está pareciendo Que soy un subnormal Que dice Buah Está todo desanimado El tío Pues no me gusta El vídeo Lo siento Vale Pero es que he grabado Como ya he dicho El vídeo anteriormente Varias veces Y no Estoy así La verdad No me apetece Un salame Ahí está El que nos salió anteriormente En anteriores capítulos Y eso Y eso Que estoy así No voy a campear La verdad Porque No tengo ganas Estoy agotado Y iréis ¿Por qué grabas? Y yo Porque quiero que tengáis vídeos Ja 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 XD Vale Cuidado Quita 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 Vale O sea que decir Yo aparte de porque me lo paso bien También me Tengo un compromiso Por decirlo así Con vosotros De subir vídeos ahora Diariamente Que a lo mejor Cuando se acabe este Uy un montañero por ahí No me había fijado La primera vez que subía Al esto Bueno que eso Que tengo un compromiso Con vosotros Por lo menos Hasta que acabe la cuarentena Y tal Porque cuando acabe la cuarentena A lo mejor tendré que volver El tema Estudios y tal Otra vez más fuerte Y obviamente Pues Pues eso A lo mejor no puedo subir Tantos vídeos como ahora Pero oye Se hace lo que se puede ¿No? Vale por favor Que ahora voy Ya mismo vamos a terminar el vídeo Lo importante es que no me crasé Ni nada No crasé Sino que no se bugue El vídeo En fin En fin chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Déjate un like Que yo lo vea Una suscripción Por favor Me animaría mucho Me sube muchísimo la moral De verdad Que me apoya muchísimo El número de likes El número de A lo mejor De suscripciones Siempre apoya Siempre apoya muchísimo Y en fin Nos vemos En un siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!